Con la participación de no menos de 2.000 ciclistas que integran el Grupo Unión de Colectivos Ciclistas de Guatemala, hoy se conmemoró el Día Mundial Sin Autos. El recorrido inició desde las 7.30 horas saliendo del campo de Marte en la zona 5 capitalina. En el marco de la actividad se realizó el colazo urbano y una biciferia. Somos la unión de colectivos, los colectivos somos los grupos que salimos todas las noches, entre semana. Mi grupo es Moon Bikers, salimos los días lunes del Morazán, salen todos los días. Entonces lo que hicimos es pues exhortar a todos a usar la bicicleta que nos decían, a perder el miedo a entrar en las calles. Y pues fue un éxito esto, la biciferia estuvo fenomenal, hicimos las rifas, toda la gente pues estaba emocionada ahí ganando premios. Esta conmemoración en Guatemala se lleva a cabo desde el 2014, explicó Varías. Pues que hayan más ciclovías. Tuvimos una idea ahí de un amigo que nos dijo el Día Mundial Sin Autos, aunque no hayan ciclovías, pero podrían las municipalidades otorgar un carril para ciclistas, para exhortar a que todos ese día pues vayamos a trabajar en bicicleta y no tengamos como que irnos sorteando ahí entre tráfico. Giovanni Tagre, asesor del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, dijo que como institución dieron el debido acompañamiento al recorrido. El Día Mundial Sin Autos pues es una conmemoración para poder llevar a la conservación del medio ambiente, en el cual se estimula el uso de la bicicleta como medio de transporte para poder brindar la seguridad de vida, pues se coordinó con las distintas municipalidades, dentro de ellas pues la principal fue la de Guatemala. En la actividad los ciclistas participaron en rifas de accesorios ofrecidos por los patrocinadores del evento y la biciferia. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.